¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Conquest Pues bueno, el último día habíamos conquistado aquí Avia, el reino de tipo volador Y tras eso ha aparecido aquí Mitsuhide, que es el señor de la guerra aquí de tipo hielo Y nos ha dicho que detengamos la locura, que no podremos vencer a Nobunaga Y bueno, tenemos ahora vía libre para conquistar los tres reinos más cercanos aquí a Nobunaga Que son Spectra de tipo fantasma, Valora de tipo acero y Nixton de tipo hielo Así que bueno, el día de hoy vamos a ir por Spectra de tipo fantasma Así que bueno, vamos a desafiarlos Primero que nada vamos a ver qué Pokés tienen como siempre Tenemos a Nobunaga, la señora de la guerra de este reino con su Miss Magius Okuni con una asquerosidad muy fea Un Lampent, un Driflum, un Dosclops y un Miss Dribus O Miss Drebos Bueno, vamos a desafiarlos Espera, creo que me he cambiado el equipo Nuestra siguiente parada es Spectra, ¿cierto? Que sí, que los ataques de ya, que ya sé, mujer Vamos a ver, sí, vamos a ir con este equipo Vamos Vamos a ver, Reino de Spectra ¡Wow! ¡Eres linda! Vienen a ver a Nuestra Señora de la Guerra, ¿verdad? Oigan, tenemos un visitante Vaya, vaya Pero sí es Nozomi Muchas gracias por venir todo el camino hacia aquí Odio decepcionarte, pero vas a volver a casa con las manos vacías ¿Segura, hija? Vamos a ver, ejército de Nozomi contra el ejército de Nobunaga Te voy a demostrar lo que he hecho Vamos a ir un poquito más rápido, muy bien Muy bien, vamos a ver, condiciones para la victoria Derrota a todos los rivales Condiciones para la derrota Todos los aliados han caído 15 turnos Vamos a ver que este campo es peculiar, bastante peculiar ¿Puedes verlo? Esas llamas que bailan en el campo de batalla Brillan tan intensamente que queman el alma Como alguien que conozco Bueno, sí, básicamente hay que tener cuidado con estas mierdas Porque meten estados alterados Todo tipo de estados alterados Así que lejos de ellas Vamos a girar la cámara Que este campo es un poquito complicado A ver, Charizard mete ahí este Lanza llamas y rompe ese árbol Si se lo preguntan No, no podemos apagar las llamas A ver, creo que no No A ver, Empoleon, Avanti Y Livani ahí cerca de Empoleon Como le digo, hay que estar lejito de las llamas Lo más lejos que se pueda Así que voy a activar mi habilidad ya Bueno, lo bueno de Pikachu es que Al igual que Eevee que tenía Celebrate Así que una vez que derrote a un A un, este, enemigo Va a poder, este, moverse dos veces A ver, Mija, te toca Una vez que esta batalla termine Puedo seguir con mi viaje, ¿verdad? Después de todo Tengo lugares a los que ir Y gente que conocer Ya veremos Si yo fuera tú no empacaría nada Todavía para ese viaje A ver que viene el Dos Klops Que tiene Sombra Vil El Misdrebos Que tiene Impresionar Esta cosa muy fea Que tiene Carga Tóxica Este también tiene Impresionar Pues, ok Y Lampen Que tiene Pirotecnia Y Mis Magios Con Bola Sombra A ver que se mueven Aleatoriamente estas llamas A ver, no le da a nadie No Y también como pueden ver Uy, me van a encasillar aquí Bueno, las estatuas Aquí de Misdrebos Se mueven solas Así que nos pueden cagar Bastante la estrategia Así que vamos a ver Si podemos pasar un poco rápido A ver, disculpen Un pequeño corte Eh, vamos a ver Es que no les doy ahí Espera, quiero ver Hasta donde pueden llegar Tranquilamente Le pueden dar a Pikachu A ver, voy a hacerme Una casilla hacia atrás Ahí Rhyperior Me gustaría que A ver ahí Y Rhyperior Espera, hasta donde es que llegan estos Hasta ahí Así que Aquí Muy bien Aquí la cagada es que Estas llamas Me van a dar Así que a ver Lejos de las llamas Bueno, aquí estás bien Charizard, tú también Que no me interesaría aquí Que nadie resulte Quemado Dormido Envenenado Etcétera Etcétera A ver Le toca Al ejército De Nobunaga Te vas a comer Un romperrocas Incrementa su rango A ver que viene El Lampent Uy Le va a pegar A Libani Bueno, no quita Uy, me hizo retroceder Qué cochino Bueno, después Se va a comer Un hidrochorro Uy, se incrementa El rango No contaba con eso Por favor No retrocedas Por favor No retrocedas Bien Eh Bueno, es muy tonta Tontísima Bueno, sí Como pueden ver Ahí no afecta Dos veces Un estado alterado Se mueven Solo las estatuas De mierda Esta Ay, mierda Justo ahí Se tenía que mover Esa estatua Libani No puede moverse Espero les doy No, no les doy A ver Tú puedes fallar Como escopeta De feria Pero por favor Ataca Bien Bueno Mamo el Driflum Es que tengo Esta mierda De estatua Enfrente Vamos a ir Con la dragón No, si te doy Me vas a absorber Con Con este Ah, sí Ahí sí Le doy Que tiene aquí Para rayos Bueno, vamos a ver Decimos que te vas a comer Un hidrocañón Bueno, hidrochorro Qué salvajada Libani que no se puede mover Bueno, Charizard Muévete lo poco que puedas Y ya está Charizard Te va a meter Lanza llamas Cosa fea Este mete Sombra vil A ver Por favor No hagas retroceder A Uy Me va a pegar Combo la sombra No hagas retroceder A Dragonair Crítico Mierda Te jodo el veneno Por Boluda Por pararte En una llama A ver Cuidado Porque me pueden Cagar la estrategia Otra vez Las estatuas Estas Ya, ¿no? Ahí les doy los dos Muy bien Rushyo Bien El Misdrevo es paralizado Y tú quédate atrás Porque no puedes hacer nada Bien Decíamos aquí Que Te mete Kaehoshan Charizard Charizard No matas Mata Mira Libanis Mejor que Scolipid Y ahora Empolion Sí Bueno No es que mate Pero bueno Ay Mierda Empolion Interferencia Baja La precisión Por favor No retrocedas Otra vez Gracias A ver No sé Si en este turno Podríamos ganar O quizás El siguiente Tengo un miedo Terrible A las estatuas Estas Que me cagan Aquí La Estrategia Espera Espera Vamos a venir Aquí Cora Dragón No va a alcanzar Para matar Pero bueno A ver A ver Me la juego A atacar Ahí Mira Aún con la interferencia Del dos Clops Hemos podido Matar Muy bien Es que en todas Es que en todas las direcciones Les doy Bueno Tijera X Y ahora Charizard Kaehoshan Muy bien Bueno Empolion Tú recoge Las cosas Eh No La posión Me interesa Más que el Ponigiri ¿Sabes? Vuelve a bajar La La precisión Se pueden mover Rápido Estatuas Quedan 10 turnos Aquí no puedo Atacar Primero que nada A ver Rhyperior Una casilla Atrás Pero Ichi Cura Por si acaso Bueno Más que nada Por hacer algo Porque a ver En serio Espero que esto No falle Bien Con suerte El próximo turno Podríamos matar Espera No 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 Libanis Recoge Este objeto Muy bien Y pasa turno Bueno Fallo La sombra Bill Muy bien Vamos a ver Primero Aquí Ahí Cola Dragón Que acierta A pesar de No sé Tres interferencias Creo que ya me he metido Bueno ya Rayo de Pikachu Y murió El castillo de espectro es nuestro Victoria Un poquito Un poquito de vínculo Bloque veneno Y ponigiri Y bueno Nadie quiere unirse Vaya 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 Eres más fuerte De lo que esperaba Ahora ven Osome Nunca debes dejar De avanzar Él se sentiría decepcionado Si lo hicieras Eh ¿Sabes lo que mi hermano Planea? ¿Usted podría Decírnoslo? Bien ¿Por qué no le haces una visita Y lo ves por ti misma? Vayan a entretenerlo Pues no No quieren contarnos Lo que planea aquí No Bunaga No importa Eh No No quiero este Pasar todavía el mes Quiero A ver Quiero hacer esto Y quiero mandar gente A A A A Para custodiar Bien Ahora si porque Si no Estos van a venir a reconquistar Los reinos que he conquistado yo Y bueno El siguiente día Vamos a ir a Conquistar valor El reino de tipo acero Así que nada Vamos a pasar mes A ver si pasa algo interesante Que va a ser que no Pues bueno Chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy De Pokémon Conquest Así que nada Espero que les haya gustado Como siempre No olviden comentar Suscribirse Darle a like Y Seguirme en Twitter Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!